Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Juan y hoy vamos a estar reaccionando a una banda chilena Esta banda es la primera vez que la escucho, me la recomendó un amigo y también me la recomendaron en los comentarios Esta banda se llama Los Jaivas y el tema es Mira Niñita La idea como siempre les dije es ir conociendo nuevas bandas, ir ampliando los gustos musicales Y bueno vamos a empezar con esta banda chilena que tengo un apego a la gente chilena ya que la familia aparte de mi papá son chilenos Mis abuelos son chilenos, mis tíos son chilenos y también tuve el agrado de visitar Chile Y nada, vamos con esta reacción Mira niñita y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvidas el ánguido temor que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Música Amén. 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 Más la medida de atrás para ti, para ti Parecerá un velito Pero ya en tu pecho florecerán colores de amor Bueno, esto fue Los Jaibas, qué buena banda, qué excelentes músicos, la variedad de instrumentos, de sonidos Me llevo una grata sorpresa de esta banda, muy dulce la letra Y la verdad, quiero escuchar más de esta banda Vamos, ahí en los comentarios me pueden poner algún tema que quieran que reaccione Realmente muy buena banda El sonido de los instrumentos Todo en conjunto, banda, instrumentos, voz, letra Nada que decir Y como les decía antes, tengo un apego muy grande a la gente de Chile Porque mi familia paterna es de Chile Y así que nada, esto me llega No me quiero olvidar de agradecer a la gente que apoya el canal Mucha gente de Chile, México, Estados Unidos No me quiero olvidar, creo que también me escribieron de Francia Australia, si mal no recuerdo Y creo que mucha gente de Sudamérica Así que muy contento por el apoyo al canal Y bueno, como siempre les digo En los comentarios me pueden dejar bandas, temas Otras cosas que quieren que reaccionen No quiero encasillar solo al canal Que sean reacciones de música Si bien es lo principal que quiero hacer Pero podemos reaccionar a cualquier otra cosa No se olviden de darle me gusta Suscribirse Campanita si les gustó el video Y nos vemos en el próximo video Gracias